La modalidad de inscripción este año cambio, no va a ser a través de un formulario, sino va a ser una entrevista que nos va a servir a nosotros sobre todo para orientar a la persona que viene solicitando el curso. Vamos a priorizar al ciudadano en situación de vulnerabilidad, que es la persona que está en un momento de su vida que tiene que sostener a su familia, que esté en la edad de producción y que puede o no tener trabajo formal. En realidad este proyecto para los que tienen trabajo informal, lógicamente discapacidad y los programas que venimos trabajando en el caso de cárceles y de género también tienen prioridad. Las inscripciones se van a estar desarrollando desde hoy lunes 26, el martes 27 y el miércoles 28 y van a retomar después de Semana Santa el martes 3 y el miércoles 4. Todos los que se vengan a inscribir se pueden anotar en al menos tres cursos con un orden de prioridad para que después, una vez concluidas las entrevistas personales, va a tener la posibilidad de cursar uno de ellos.